Ay que pena llevo, ay que sufrimiento Le dije Carmela, oye no te vayas, porque si te vas, sentítete mi alma Le dije Carmela, mi hijita no te vayas, porque si te vas, sentítete mi alma Carmela no me dejes, Carmela no te vayas, Carmela no me dejes, Carmela no te vayas Si no vuelves pronto Carmela, de pena me muero Si no vuelves pronto, oye Carmela, de pena me muero Ay que pena llevo, ay que sufrimiento, me dejó Carmela, muy solo me siento Ay que pena llevo, ay que sufrimiento, me dejó Carmela, muy solo me siento Le dije Carmela, oye no te vayas, porque si te vas, sentítete mi alma Le dije Carmela, mi hijita no te vayas, porque si te vas, sentítete mi alma Carmela no me dejes, Carmela no me dejes, Carmela no te vayas Si no vuelves pronto Carmela, de pena me muero Si no vuelves pronto Carmela, de pena me muero Vaya, vaya sabrosito Vaya pelícano, no le damos a ti Rrra Rimo mi pachita Rimo mi pachita Rrra Rrra Rr Rrra 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 Rrra